si quieres espiar a alguien en vídeo aquí una solución y bueno pues compramos este aparato que se llama foco cam 360 y aquí el buen alberto usó sus habilidades de ingeniero eléctrico para hacer este esta extensión porque para probar este foco cam necesitamos un socket sino pues no puedes probar aquí en el estudio no hay sockets estos entonces bueno esto es parte de probarlo vamos a ver que tiene no si nos llegó es así tal cual está y como te puedes ir dando cuenta guía de instalación rápida y aquí está el foco cam que como su nombre lo indica parece un poco no un poco tradicional pero aquí tiene una cámara con la cual vas a poder grabar está monitoreando y grabar todo lo que tú quieras aquí tiene una planura para una tarjeta micro sd tiene un botón de reset mira una extensión instrucciones ahí están dice que lo conectes bajes la aplicación y disfrutes así o más rápido voy a quitar la extensión que no se necesita ahorita y vamos a conectarlo aquí y ahorita vas a ver un problema problemón que tienen estas dispositivos no este sino esta línea de dispositivos ya bajó en la aplicación se llama ipc 360 de la compañía cash studio vamos a abrirla y lo primero que me pide es una cuenta no ingresa el número de celular correo electrónico ya nos registramos y aquí dice que para agregar una cámara de aprietes al símbolo de más entonces ya está conectada a la foco cam vamos poner aquí más nos pregunta modo inalámbrico modo de cable pues a fuerza inalámbrico asegúrese que la cámara esté encendida en el estado de la luz no está en rojo fijo presión el botón reset y cuando vea la luz roja pulsando toque para continuar perfecto aquí está esta herramienta que está el botón de reset lo apretamos ya sonó se está viva a mira pues aquí nos pregunta la clave de wifi introduzca la conseña de wifi ok vamos ya está la clave de wifi vamos a darle siguiente dice que estamos en los eeuu mexicano sí por favor suba el volumen y se acerque a la cámara qué está pasando le manda señales del más allá pero ahí va mira 30 por ciento ay ya ya también ya prendió esto dice ok cámara ding dong siguiente ya hizo dong ding no sí ya entonces siguiente dice por favor espera cámara ready qué está pasando hablan inglés está bien y vamos a ponerle nombre este foco ok esto porque tú puedes tener varias cámaras obviamente las de alta comparte la cámara a otra cuenta ok no foco en línea esta aplicación dice que es la cámara foco así le puse yo obviamente pues de varias cámaras y yo creo que aquí es como la vez no ya ok ahí está la foco cam funcionando tarda un poquito en lo que llega la señal no qué tal cómo se prende la luz cuál luz a es un foco a ver hablar la aplicación necesita permiso para acceder y permitir si yo aquí le hablo hola cómo están se corta un poco pero no importa ok y mira aquí lo que puede ser es ya ver lo que está grabando en 360 grados ya se desconectó ahí está vamos a poner la quimia así está la foco cam está ahí puesta claro que está grabando el piso pero eso no importa y ahí puedes verla la ponen dos o sea los tres seta los parte y hola acá hasta ver qué es esto es el foco o sea que también es un poco la foco cam hola hola engarrote se me ahí qué está haciendo no toque nada de ahí ahora aquí estamos en el mismo wifi obviamente esto funciona donde te encuentras dejas tú tu foco campo está donde quieres ponerla y la aplicación pues va a funcionar en cualquier lugar donde hay internet con wifi o no eso también graba o no no sé vamos a ver aquí ahí está grabando bien y me imagino que se guarda en el teléfono vamos a ver pero no tiene sd si tiene ranura para no le pusimos no le pusimos exacto a mira hd sd o auto en auto no así lo grabó aquí en el álbum lo grabó grabó el vídeo internamente no lo puse en el carrete del teléfono aquí la parte más importante e interesante a considerar es que si tú compras este tipo de cámaras no esta este tipo de cámaras qué pasa si alguien apaga el switch de la luz adiós cámara entonces es importante porque aparentemente una solución tecnológicamente funciona pero el asunto es que los focos normalmente tienen un switch de apagado y encendido y si le apagas ya no hay corriente eléctrica ya no va a servir de nada la cámara de foco a ver cómo me veo así hoy no hay mamá qué espantoso estoy es la foco cam que esta es esta marca que compramos ahí en internet la idea de hacer este unboxing que tú la conocieras un poquito de cerca está caliente está caliente y huele como a plastiquito quemado ahora tú ves esto colgado y se te hace misterioso un foco pero tiene ahí una cámara como que un foco sé que ya saben dónde estén si se sienten que están siendo grabados volteen a ver los focos puede haber varios cámaras de ese tipo por ahí donde se encuentran y esta no graba en la nube hay otras cámaras de seguridad que graban en la nube y te cobran o sea no es gratis para ser una pequeña cantidad y tiene grabada y toda la información obviamente si le pones tarjeta sd aquí está de hecho cuánto puede grabar la tarjeta más grande que es de 128 gigas te graba entre 10 a 14 días es un buen 15 días para la tarjeta había una cosa donde tiene detección de movimiento que es la parte un poco más importante puede nombrar la puedes compartir dispositivo perspectiva como quieres modo de control led luz indicadora eso está padre que se la pagues porque así ya no te das cuenta que está prendida la cámara no eso es importante si la quieres para que no se den cuenta la gente actualización de firmware a ver le damos a ver si es algo tiene el último qué tal está padre está divertida y está bonita está divertida a ver qué le hacemos vamos a colocar en donde en casa del moped vamos a ponerle sin que se dé cuenta esta cámara a la casa del moped y ya veremos si les compartimos o no lo que veamos por ahí pero bueno por lo pronto es una cámara insisto hay muchas versiones simplemente lo boxeamos porque la compramos para un propuesto específico y dejanos comentarios si las usas has usado o no y el rollo este de lo que sucede si quieres toma el foco qué pasa si yo apago la luz no ya apague la luz se congeló la imagen es que no hay cámara no le llega la corriente eléctrica está bien quien no la encuentra ojo con eso nada más a considerar si la van a instalar bueno pues que tenga corriente eléctrica el socket todo el tiempo y que no depende del apagador